Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Cubo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en un juego que nunca he subido al canal, ¿vale? Va a ser la primera vez que lo subo y va a ser mi primer contacto. Mi objetivo en este juego es crear un clan y rolear y cazar gente y muchas cosas. Antes vamos a ver qué juego estamos hablando. Estamos hablando, como veis en el puto título, del fucking Star Citizen. ¿Qué es el Star Citizen? ¿Vale? El Star Citizen es un proyecto, ¿vale? Del espacio. Voy a levantarme porque, vale, esto es el primer contacto, ¿eh? Chavales, así que no tengo ni puta idea de nada. O sea, estoy como en un embaño, ¿vale? Star Citizen es un mapa gigantesco que aún tienen que meter muchísimos más mapas. Actualmente los servidores son de 50 personas, pero en un futuro va a ser un MMO, ¿vale? En un futuro de dos años, ponerle dos, tres años, seguramente ya sea un MMO. Y va a estar muy chulo. ¿De qué trata? Pues es como un roleplay espacial, básicamente, ¿vale? Es un roleplay espacial. Hay gente que hace cosas malas, entonces ponen precio a su cabeza. Puedes ser mencionario, puedes ser pirata y atacar a otras naves para robarle el botín. Puedes hacer lo que te salga de la puta polla, ¿vale? Tenéis la gente que tenga este juego y que le unís al clan que me lo ponga en los comentarios. Y si os vais a comprar el juego, también ponedmelo en los comentarios. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se abre esta puta puerta. A la E. No, no sé, abrirla. Bueno, para eso intervengo yo. ¡Eh! La ha abierto, la ha abierto. Vale, tú eres ahora mi verde, compañero. Soy tu verde, soy tu verde. Así que te voy a explicar cositas. A ver, comandos básicos para interactuar con cualquier cosa, a la F. Mantienes F, ves que se abre una croceta. Eso es para interactuar con cualquier cosa que tengas alrededor. Vale, vale. Abrir puertas, interactuar con gente, lo que sea. Te vuelvo como... ¡Eh, amigo! ¿Tu cabeza dónde está? What the fuck? ¡Hostia! No puedo sacar... No le puedo pegar una hostia, tío. Pero si no tiene cabeza... ¡Hijo tu! ¡Hijo tu! ¡Fau! Desde que está el torneo, ya el notas. ¿Tribe para sacar mi nave? Eh... La aurora. Para sacar tu nave. Vale, y ahora... Ahora tengo que esperar un tiempo, ¿no? O ya está. Y ahora tienes que esperar a que te diga el... El... ¿En qué landing te pone? En C2. En C2. Vale, gírate. Date la vuelta. Vale, pero espera, me salgo. Yo soy de... Me salgo de esto. Sí, alejadote y ya está. Vale. Vale, ¿ves que a los laterales te pone el número? Uno... Pues por ahí, del 9 al 5 al 8. Pues no. ¿Dónde? Más. ¿Dónde? Díate. Más. Ahí. Ves del 0 al 4. Tienes que salir... ¿Pero tú dónde con el número, tío? Ahí, tío. El landing pack del 0 al 0 al 4. Este es el 0, ¿no? ¿Ves dónde pone? Tú sigue el 0 al 04. 0 al 04. No. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. Por ahí no. Por ahí. No, por las escaleras, no. No, vale, vale. Ahí. Tío, que vale más de un metro, ¿eh? Tío, ahora con el delatada. Qué pocas horas para... ¿Quién es? Ahí, ahí. No. Dios, chaval, que petada. No, a ver, tampoco va tan petada. Hay veces que da un mini petados, tío. Tampoco es para tanto. ¿Dónde está, Doug? Ahora, ¿dónde? A la pantalla esta. ¿Qué pantalla, güey? ¿Qué hago como hago para abrir esta puerta, coño? Eh, la pantalla, sí, dale a la pantalla. Joder. Es para hacer... No, esa no. A ver, gígate a la izquierda. Ahí. 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 Ahí, cicle. Madre mía, pedazo de topillo. ¿Ya? Ah, descontaminación. Claro. Ahora sal. Ahora sal. Termino al dos. Al dos. Al dos. C-2. C-2. Tienes que subir por las escaleritas. Por ahí. Y ahora ya no hay gravedad, ¿no? Se supone. Eh, aún sí. A ver, ¿esí tienes gravedad? ¿Sigues tú? Sí. Hola. Esa, esa es la bruta. Ahí está. Esta es mi hermosa nave. Qué bonita. Qué bonita. ¿Cómo la abro? Te estoy alumbrando y todo. ¿Por detrás? Qué guapo, eh. Qué guapo. F, F por Q. F por detrás. Tienes que acercarte. Tienes que acercarte. No, no, no. Tienes que acercarte a las puertas esas que hay ahí. La puerta está delante. Ah, ¿esto? ¿Esto son puertas? ¿Esto son puertas? Sí. ¿Oye? Ah, vale. Hace animación. Me ha dado como se sube ahí. A ver. Y ahora, esto se cierra solo. Y a ver, voy a ver mi nave. Espérate, quiero hacer un... Eh... Es hacer un tour. Un run tour. ¿Esto qué es? Ah, esta es la cama, ¿no? Esa es la cama. Aquí, vale. Esta es la cama. Aquí es para desconectarme. Ah, para desbloquearte, mantén F. Vale, sí. Que no quiero desbloquear más. Mantienes F y te pondrá logo. Vale, para salirle. Vale, que... Y. ¿Cómo me levanto? ¿Cómo me levanto? A la Y. 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 Y, Y. Hostia, eh. Qué claustrofobia tuvo aquí en esta... Vaya mierda de cama, eh. Esto dura esa cama. Tiene que ser de piedra, tú, esa cama. No tiene mucho colchón. No, la verdad es que no. Y ahora le doy a la F aquí, ¿no? Para montarme. Y ahora a la F, mantén. Ahí. Enter pilot ship. Seat. Es un Seat. Para abrir la nave, o sea, para encender la nave a la R. ¿A la R? Sí, aunque puedes hacerlo con la F. Si mantienes F, te saldrán botones para tocar. R. Ahí está. A esa. ¿Cómo hago para mover la cámara? Vale, para cámara libre, a la Z. A la Z. No, no, porque si le das a la cámara, se mueve la nave entera. A la Z y mueve. Mueve la cámara por ahí. ¿Mientras me tengo la Z? No, no. Dale una vez a la Z. Y mueve la cámara. Bueno, pero no se mueve casi, eh. No, entonces no estás haciendo bien. Tío, le estoy dando a la Z. Dale una vez, solo una vez. A ver, ahora está estático. A la Z. Y ahora se mueve un poquito. Pero va más o de lento. No, sí, madre mía. Tengo que cambiar de la sensibilidad, ¿no? No, creo que no la estás haciendo bien. Sí, sí, me suena la X. La X, a ver. La X. No pasa nada, la X. No. A la Z. Hace una cosa despegada, a lo mejor es porque estás aterrizado. ¿Cómo despegó? Espacio. La cámara es la... El ratón. El ratón. ¿Qué hago? El ratón. ¿Qué pasa con el ratón? Que lo muevas para controlar la dirección. A ver, Q y E es para las direcciones laterales. Ay, que se choca. Ahora, ahora. Víralo. Vale, vale, vale. ¿Ahora qué? Vale. Vale. Dime que está grabando esto. Tío, pero... Hermano, pero ¿dónde está mi ratón, tío? Aquí. Vale. Dale. Ahora le estás dando vueltas. Pero ¿cómo hago para girar con la esta? Vale, vale. Cuidado. 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 No sé lo que me estás haciendo. A ver. ¿Me ves delante? Sí. Vale. Hace esto con la Q y la E. Que sí, que sí, que eso ya lo tengo dominado. Vale. Dale a la N. A la N. N es para el 30 de aterrizaje. Lo tienes puesto. Ahí está. Vale. Vale. Mueve el ratón. ¿Puedes mover el ratón para hacer así? No. En plan, ¿le doy a la Z? Dale a la Z, un clic y mueve. Pero vamos por el lento. Necesito... No se le puede cambiar las opciones Será la sensibilidad Claro, eso es lo que te digo A ver si funciona esto Ah, mode sensibility Claro, cabrón Es que lo tengo a cero, tío Hostia Pues súbelo Pero tampoco te pases Porque si no empezarás a... Ahora, tío Que comparación Ya decía yo yo ¿Qué está pasando aquí? Hombre Vale Ya estoy Vámonos a salir de aquí Porque te sacan la nave De aquí, ¿vale? Vámonos con la cera ¿Pero cómo conduzco a la W? ¡Buah, espérate! Espérate Voy a bajar un poco la sensibilidad Que me burra el chido A ver Al... Al 1 Vale Sigue recto Sigue recto Sigue recto Vale, para ahí Para ahí mismo Ya está Suelta la W Ya la has soltado Vale Vale, quédate quieto No te muevas Lo estoy intentando encarar Ahora que estoy No se puede poner Tercera persona Para verlo Sí, F4 Y te he chocado F4 Vale, ¿me ves aquí? Estoy delante tuya Te veo, lefa, te veo Qué veo, lefa Qué guapo, tío Ya Vale, la rueda del ratón No, porque estamos hasta una segura Ahora sí me deja lo de la zeta, tío Ya decía yo ¿Qué? Vale, ahí puedes mover la cámara libre Sí, sí, vale, perfecto Vale El, ves, vale Entra en la cabina Primera persona Vale, verás a la derecha Sí O sea, a la derecha ves un cero, ¿verdad? Con una barra Un cero Sí Sí lo veo Vale Y, vale, sube la rueda del ratón para arriba O sea, ve moviéndola Pero el que tengo que... Ves que se mueve una barra, ¿no? O sea, haz scroll ¿Eso qué mierda es ese scroll? Mover la ruedecita al ratón ¿Pero le tengo que matar a la F o algo? No, no, no Con la rueda del ratón solo No me hace nada ¿No te hace nada? No Ah, pero sin darle a la zeta Que no, no, no ¿Qué está pasando? Vale, a ver, en teoría... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Es que no sé qué estás haciendo Estás bocado Vale, ya te veo Tú, pero que me dejes de chocar ¡Me vas a reventar! Este min A ver, verde... Deja de dar vueltas, mira ¡No para! Ah, vale, vale, ya, ya, ya Vale, a ver ¿Dónde te sale el cero? Te sale una barra, ¿verdad? Sí, me sale... Vale Pues hay una pequeña línea Hay una pequeña línea ¿Pero qué es cero? A ver, el de abajo a la derecha En una... En una... A ver, te comparto pantalla No, 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 en el panel ¿En qué panel? En el más de la derecha A ver, ¿cómo te...? Tienes alrededor de la pantalla, ¿verdad? O sea, alrededor de la cabina Eso no le hagas ni puñetero caso todavía Eso no Yo me estoy diciendo Yo estoy diciendo lo que tienes en mitad El HUD principal Lo que tienes en medio ¡Ah, ya sé lo que dices! Ya sé lo que dices Ya sé lo que dices ¿Qué hago con eso? Lo tengo arriba del todo Vale ¿Lo tienes arriba del todo? Ajá Vale, eso es la velocidad A la que puede llegar tu nave O sea, si bajas el escopo Si lo bajo mucho para abajo Voy a menos velocidad, ¿no? Irás todo adentro Irás muy lento ¿Ves? Ve bajando Sí, sí, vale Ya lo estoy comprobando Ya lo estoy comprobando ¿Ves? Vale Sí Vale, y si subes arriba del todo Irás a tope ¿Vale? Sí Antes lo tenía a tope Vale Ahora cuidado Pon el ratón O sea, pon esto Pone esto bajito Si le das a la C Te pone De esto de crucero O sea, irás a la velocidad A la que le has puesto ¿Eh? Lo he dicho Para desactivarlo o la C Para desactivar o la C Y dejarás de moverte Ah, que no se ha desactivado ya ¿Lo pillas? Sí, pero ya Si le das una vez Se desactiva así, ¿ves? Yo lo activo Lo desactivo Lo activo Te saldrá una flechita Al lado de la barra ¿Ves? Sí, vale Ya, ya lo entendía Activa lo vez que te saldrá Vale Sí, sí, sí Pues eso Si quieres dejarlo A una larga distancia Lo activas Y pues Corre solo Vale El 100% que te sale al lado No le hagas ni puñetero a casa Eso no sirve de momento para nada Vale Eso es Vale Debajo del al cero Donde la velocidad Verás una F con un porcentaje Sí ¿Verdad? Sí Vale, eso es el combustible El combustible físico Vale Vas bien Para repostar voy a Para repostar aterrizas Aterrizas y repostas Ya te enseñaré a hacer eso Vale Vale, al lado que te sale un fuego Sí, 20 Eso, vale Eso son para los misiles O sea, eso Dale a la G No pasa nada Vale Eh, dale a la H Ah, ahora me sale un rayo Vale Eso es que hay dos tipos Hay dos tipos de misiles Los infrarrojos Y los electrónicos Por así decirte Eh Cada tipo Esos son como los antimisiles Chavales Les voy a enseñar Ya más o menos Se pilota lo que viene siendo La nave Guay Nos hemos estrellado Con el compadre Pero no pasa nada O sea Más o menos ya sé moverme Por los lados y tal Os quiero enseñar el mapa Vale Porque justo me está enseñando El tema del mapa Vale De primer contacto Y el mapa Pues eso Estamos aquí Vale Estamos aquí Esta Esta es esta nave Que veis aquí de fondo Que está un poco fea Esta es la estación Vale Bueno pues tiramos para atrás Tiramos para atrás Esto es el mapa Vale Aquí podemos ir Por todo este mapa Esto es así Esto es aquí Y este es el primer planeta Que tiene Sus respectivas Vale Estamos aquí Vale O sea Mirad que pedazo de distancia Que hay El planeta Ahora os enseñaré Bueno ya lo habéis visto antes Donde estaba Así que está un poco lejitos Estos son Por lunas Que tiene el planeta Todo Vale Seguimos para atrás Seguimos para atrás Seguimos para atrás Salimos del planeta Salimos de De todo Vale Vamos a salir Y este viene siendo Todo el mapa Que hay actualmente Se supone Oye ¿Cómo hago para Para quitar esto de ahí? ¿El qué? Pues muévete con el clic derecho Que derecho te mueves Por el otro lado O el izquierdo Ahí Este es el mapa Que hay actualmente ¿Vale? O sea Esto solo es una Una galaxia Por así vamos a decir ¿Vale? Un sistema Un sistema Esto solo es un sistema Tienen pensado meter como Yo que sé Unos Científicos sistemas ¿Vale? Para cuando el juego Este finalizado Así que es una pasada Vale Os recuerdo Nosotros donde estábamos Aquí Estábamos en Crusader ¿Crusader? ¿Dónde está el Crusader? A la izquierda El planeta ese ¿Este? Ese Estamos aquí ¿Vale? Mirad que pedazo de mapa Nos metemos por aquí Y veis Toda la fruta luna Ese es el otro Es ese Mira Arkhop es el ¿Cómo decirte? Es el El planeta ciudad Es un cruz Es un cruz Bueno ya lo iremos a ver El planeta Es este El Crusader Este Exacto Vale Una cosa que te tengo que explicar Ves que Aumenta Aumenta Vale Vale Una vez que está ¿Ves que ya está cargado? Ayela Sí Ahora manténme Mantengo B Ya puedes soltar Ya puedo soltar Vale y ahora nos estamos metiendo Al hiperespacio este Exactamente Y ahora voy yo para allá No pero se ve Se parece Se ve como si no estuvieras avanzando Tanto Ahora 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 se me ha ido la cabeza Esto Vale Y esto es el hiperespacio ¿No? Este es el Supersalto Vale Pues nada Aún tardamos ¿No? Porque 24.000 kilómetros A ver Llegas en nada Tú me voy a chocar ¿Qué hago? Que va No te chocas Para antes Nada Tranquilo que no pasa nada Vale A explotar el juego Ahora mismo ha explotado Oh Oh Que me Eh Hola Que guapo Que guapo Vale Ya estoy en hiela Vale F2 Dale F2 Mirando a hiela Eh No hace falta Bueno F2 Ya está Vale Dale al Para marcar tu posición Como antes Echa para atrás un poco Se bogea un poquito Estoy echando para atrás No sé dónde estoy Eh Dale igual B Insiste porque a veces No ves nada Vale Se habrá bogeado No pasa nada Dale a la B Si no Si no vuelvo a intentarlo Exacto Ahí Vale Echa para atrás A ver Ahí ves que pone Vale si se te ha bogeado Eh Ya está Ya está No 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 Vale este hiela Eh Ves que pone Grimex Eh Que si Seleccionalo Y ve para allá Lo de Setroute No hace falta Si Setroute Ves ahora que está el caminito verde Ese es el trayecto Que tienes que hacer Voy allí Si Cuidado Esa zona es la de Sinley O sea O sea Tengo que tener cuidado Al circulito Tienes que tener cuidado Al circulito A la B Mantienes B Y saltas Ah También usando la B Siempre Hay que usar la B ¿Ves que cuando esas barras cargan A ver es que está muy lejos Si voy normal 600 kilómetros podrías llegar Sin saltar Ahora mantén Pero Prefiero ir así Quiero disfrutar Vale pues pica la C Pica la C y suelta Y va solo Y va solo claro Es el Es el de crucero Van a tener que ir con mi caza No puedo sacar mi nave Está guapo Está guapo Vale dale F12 F12 Vale Estamos llegando A eso de ahí Que veis ahí Y con cuidado No vayas muy rápido No me va a hacer con mucho No Me pueden disparar o que No pero la gente ¿Veis hacia el zoom? F y con la red Vale esto que veis ahí Es la estación Sovales Hechos son los landings Ahí aterrizas Está bastante bueno Y te recuerda Si aterrizas en un sitio Pues pauneas allí Ahí se paunea Ahí se paunea Aquí Bueno Yo tengo cama Así que donde me duerman Pues pauneo Pues pauneo Sí que guay Vale Pues nada venga Te espero eh Ven ya Me disparan ¿Qué pasa? Me han disparado ¿Te disparan? Sí Es tu que marica Venga vamos Vale Eh Clicame al uno Voy Estate quieto Cuidado y dame un Clicame al uno Si no te voy Ahí abajo Abajo Vale ahí está Ya está Dale al uno Ya estás Vale ¿Qué quieres visitar? Vamos a ver Cómo se aterriza todo eso Vamos a ver la estación ¿Quieres ver la estación? Sí Vale Vete pa' Está por aquí Hay que pedir permiso Antes o algo Hay que pedir permiso Exacto Vale Eh Ves que tu estación O sea Vale No te va a servir esto Tendrías que dar la F1 Te acuerdo Que puedas estampar Contra Cuidado Cuidado Velento te lo he dicho Me voy a la mierda ¿Dónde vas? Vale vale Ya estoy Ya estoy Me he estabilizado Vale 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 Bien Vale Lento hacia mí Hacia ti Lento Sí Vale voy a bajar la velocidad Baja Exacto Voy a ponerla ¿Ves la línea esa roja? La línea esa roja la ves La línea esa roja te indica Hacia qué velocidad Tu giro es más o menos estable Bueno pues Más o de poco Vale así está bien Vale así está bien Vale Vale dale F1 Voy Espérate que me chocas Y me reviento Con el chiquito A la izquierda Vale A ver F1 Y me voy a A lo de Al primer botón No Al primero Al primero Comps Y arriba Contacts Contacts Y me sale aquí Y le sale en landing ¿Ves Green Imperial Landing Service? Green Imperial Sí Dale al clic Le das al clic Vale Y me sale como Que le está llamando Vale Cierra eso Le doy a la F1 F1 Ya está Vale ¿Ves la herramienta? ¿Herramienta? La herramienta esa Sí Esa llama inglesa Sí Vale Ese es tu landing Ese es tu plataforma de aterrizaje Vale ¿Y cómo me meto ahí? Vale Sube Sube un poco espacio Vale No 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 Vale Está ahí Vale Tira para adelante Vale A ver Tira 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 Te voy a bajar esto mazo Para ir lentito Porque si no Vale ¿Ves eso que se ilumina? Sí Esa es tu zona de aterrizaje Vale La N Es para desplegar el tren De aterrizaje Pero lo activo ya La N Sí Sí Actívalo Vale Vale ¿Ves ese iconito ese? Vale Acércate a lado A S Y cuando estés cerca Manténene Para un aterrizaje automático Vale Bajas con el control Bajas con el control O con la C No No Con la C No Con la C no Con la C no Control Y ahora tengo que probar La pistola Tío Que por cierto Chavales Tengo una pistola Que me regalan Al parecer Por ser la primera vez Que toco el juego Vale Ya está aparcado Y ahora Vale A darle a la R Sobre todo Importante apagar la nave Apagar el motor Para no quedarnos sin combustible ¿Cómo sé si lo ha acabado? Lo ha apagado Eh Pues que las pantallas apagan Vale Pues no lo ha apagado Vale No te bajes a la nave Uy Te estoy llamando Sin querer Tú que no Le doy a la R Y no se ve No se apaga Vale Dale a la I La Y Ya está Vale Ahora sí Y como se sacaba el arma Al 1 ¿no? Como siempre Espera Me estoy aterrizando Esta zona es PvP ¿no? Ya Si Esta zona es PvP Vale Hay que cerrar la nave De algún modo Eh No En teoría está cerrada Pero no la tienes apagada Creo Sí Ah no 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 está una PvP A ver dale al 0 ¿Al 0? Sí ¿Qué pasa con el 0? No Nada Nada Es una sorpresa ¿Por qué se anda el airecito? De la nave Porque no está apagada la nave No se está apagada Si se han apagado las pantallas de mierda Alefa tío No sabes explicar Es una mierda Vale Vuelve a subir A la nave Anda Ya estoy subiéndome Qué guapo ¿Ves? Te mueves A ver A ver A ver Salta ¿Ves? Y para subir Pues al espacio Y eso Pues al espacio Claro ¿Cómo se ha quitado el chat? 12 Vale Para volver Para volver Ponte cerca del borde Y Vale Vale Si sobrevolas mucho caerás Te he dominado Vale Vale Si te bugueas Y recibes daño Le das a la Ahora no lo hagas Porque gasta Se te está lagando mazo El hombre del lag Le llamaba Vale Vente para acá Venga Vamos a enseñarte esta estación Aquí es donde se puede vender Las droguiñas ¿Vale? Las drogas Hay drogas ¿Cómo va el tema del comercio? Quiero aprender ya el tema del comercio Vale Vale chavales Estamos en una nave Con mi compañero Por cierto Esta es el arma ¿Vale? Uy Ya puedo disparar Me tengo un tiro ahora en la cabeza Señor Lefazos Y lo reviento Vale nada Estamos en una nave ¿Vale? Diferente ¿Vale? Que aún no habéis visto Porque es que no se me ha grabado Un par de cosas Justo iba a enseñar la nave Y se me ha llenado la memoria del ordenador He tenido que borrar un par de cosas Hemos ido a un planeta y todo Lo hemos visto Como entrábamos a la atmósfera y todo Pero no se ha grabado nada Es una putada En fin Esta es la La nave que utiliza más Mi compañero Vale Señor Lefazos Es una nave Como podéis ver Es putamente gigante La nave Vamos a irnos para afuera Que por cierto Estamos en una estación Encima hay tormenta O sea A la T Le das a la linterna del casco ¿A la T? Si Ahí está Vale ya estoy abajo Vale vente para acá Bueno no se ve una mierda la nave Pero bueno Si así Por aquí Si más o menos Se logra Ver un poquito La nave Es gigantesca Luego igualmente Haré unas tomas así Con el F4 Y dos guapas Estamos mirando A ver como va el sistema económico Dios la tormenta Que guapo está el tema De las tormentas Y eso Por los planetas Hay escondidos Estas estaciones Vale Tú entras Despesurizas Como siempre Bueno a ver Si el casco Ahí está Vale Hay niebla Hasta dentro Ya Ya no hace falta Y a ver si aquí se puede comprar Porque no estoy seguro Si aquí se podía o no Esto ya es zona pvp Vale chavales O sea Hay muy pocas estaciones Que sean pvp Aquí ya es pvp pura Así que si vemos a alguien Pues le partimos la cabeza Intentamos rolearle Ah si si mira Aquí Y le partimos la cabeza A ver Vale pues vamos a comprar La serie chavales se va a llamar Los mandalorianos A tope De copio de la serie Así que a tope Que estás haciendo Que es esto Pues comprando Paquetes Efectivamente A ver como compro paquetes Y te dice donde Donde llevarlos Si en la nave Ya están en la nave Vente Ya están comprados Pero yo también Quiero ganar dinero Te explico Eh dale Es que tú no tienes la nave aquí ¿Cómo lo traigo? ¿Cómo lo traigo? La nave Aquí no hay landing No hay landing Tienes que tener No Ah tenía que haber venido Con la nave Si Bueno no pasa nada Así lo ves Se puede dar dinero Si te puedo dar Si que no pasa nada Luego Vale vamos Vale A ver Dale a Pues salimos Vale Ya lo has dado Si Vale Mira por cierto chavales Cada planeta Cada luna Tiene su propia gravedad Es decir Aquí Esta es la gravedad que hay Hay otro planeta Que a lo mejor Hay una gravedad que flipas Y casi no saltas Que a lo mejor hay uno que Saltas y vuelas Literalmente Pedazo niña de ti Como me gusta Vamos a despegar esto Que es una luna O es un planeta Es una luna Y mira aquí Hostia No ha funcionado Hostia Aquí en teoría Tendría que haberse llenado de paquetes Tú Pero no ha funcionado Oh no Espérate Espérate A lo mejor has comprado demasiado A lo mejor No puede ser Espérate Voy a Voy a recomprar A ver si me deja Vamos a saber Voy a ver Ve usted a recomprar Yo le espero aquí En su nave Que guapos va El tema de las tormentas Te lo juro Hay fenómenos meteorológicos Dentro de De no mucho tiempo Van a meter también animales Y todo eso De cada planeta Ya sean animales Carnívoros Servívoros Y mierdas de esas Y también van a poner Para que se creen Construcciones en un futuro Van a ser servidores De miles de personas Van a ser los servidores Va a estar muy guapo El futuro de este juego Es un juego que pinda muy bien Pero de momento Los servidores son de 50 personas Que está bien En verdad Está bastante bien Hay un sistema de rastreo Para la gente que tenga Cargos Por así decirlo Cargos Entre comillas Para la gente que tenga Precio por su cabeza Y nada He creado Una organización Así que Tenemos que ver A ver como Se hace para meterse Pero Os lo dejaré en la descripción Seguramente Todos los datos Y si me queréis agregar También lo tendréis En la descripción Y ya está Sí O sea Toda la parte Esta debería estar llena De cajas Efectivamente Vale Esta nave Por cierto chavales ¿Para cuántas personas Es esta nave? ¿Para tres o cuatro? Bueno es para uno Pero puedes usarlo Para tres o cuatro Bueno sí Pero que podéis ir Tres o cuatro personas Porque esto Esto es una torreta Tó guapa Que creo que Si la habéis visto La torreta esta Eh O no No la habéis visto Porque justo Os ha parado Bueno pues Os la enseño ahora Que ahora despegaremos Supongo Vale Se supone que esto Está lleno Vale De cajas Lo que pasa es que Está un poquito Bebeado Vamos a ir al planeta Que la ha marcado Para dejar las cajas Y así ganar dinero Y tal Eh A ver Eh ¿Cómo me subía A la torreta tí A la F A la F Vale Malograma Hace una animación Vale Chavales Que ahí baja La mierda esa Me subo En la puta silla Y me sube Para arriba Uh Y aparezco En la puta torreta Que ya hemos despegado Por cierto No lo da una mierda Se hemos explicado No se ve un cagado Pero ni un cagado ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Disparo así Te doy luz Tengo linter No te preocupes Ya veo Qué guapa De juego Te lo juro Qué pasada Y por cierto Si está pilotando Cualquiera de vuestro compañero ¿Vale? Podéis hacer una cosa Que es un puntazo ¿Vale? Vamos a salirnos De la torreta esta Porque ahora mismo Nadie nos ataca Ni nada Entonces pues Es tontería Que esté ahí Nos podemos venir Aquí atrás ¿Vale? Y mientras Estando la nave en marcha ¿Vale? No solo podemos movernos ¿Vale? Da vueltas con la nave ¿Estás dando vueltas? Sí Estoy dando vueltas ¿Veis chavales? Vosotros no lo notáis Pero venimos aquí Y abrimos esta puerta Bueno Abre, abre, abre Ahí Abrimos Y veis como estamos Aquí todos Todos paranollados Qué guapada Es la polla Es la puta polla Y podemos disparar Obviamente Desde aquí ¿Sabes? Son naves que vengan Por detrás O lo que sea Está muy flama Está muy flama Vamos a seguir Con el sistema económico A ver que lo ve Perfecto También podemos ver El hiperespacio O sea Todas las animaciones Que pasa en la nave Si estáis dentro Se pueden ver Así que está De putísima Y tenemos que ir A Daimmar Ya hemos hecho El hiperespacio ¿Dónde estamos? Aquí Estamos en la órbita Tenemos que ir a Daimmar Es otro planeta Pero este es Este es Este es Gela Este es Gela Ahora nos vamos Vale ¿Y a qué planeta vamos a ir? ¿En qué luna hemos estado? Vamos Estamos en Gela Ahora vamos a Daimmar ¿Pero en qué luna hemos estado tú? En Gela Luna Esta es una luna Ah, Gela es una luna Sí Ah, claro Si es que estamos aún En el planeta este De polla Claro Aún estamos en Es que Madre mía Lo grande que es el mapa No me hago A que sea un mapa Tan tocho Guapo El tema de los jugadores Pues a lo mejor Si estáis andando Por un planeta Y no los encontré Pues bueno Pero hay un sistema De rastreo Y toda la polla Que está bastante guapo Así que No hay que preocuparse Hay PvP Hay piratas Que despedirte de Gela Eh, que te den por culo Gela Hija de puta Ya está Ya me despedí Gela es una luna Está curioso Ahora nos vamos A lo contrario de Gela Vamos a un planeta desértico Bueno, a una luna desértica Qué guapa da, tí Eso, voy a enseñar El tema Vale, ahora mismo Estamos entrando A la atmósfera, ¿vale? Estamos entrando Como podéis ver Estamos entrando Este hombre está bajando Creo está bajando O está estático No lo sé Nada, estoy bajando Está bajando, no Vamos a sentarnos aquí Para que lo veáis Este hombre va a vender ¿He oído tiros? Ah, disparo yo sin querer Ah, vale Nos vamos a subir aquí Y vamos a ver Bien Al F4 ¿Veis? Ya hemos entrado En la atmósfera, ¿vale? Próximamente pondrán Animaciones En tema Entrar a las atmósferas Y todo de los planetas Pero es la puta polla Te lo juro Que flipe Tengo pensado hacer Muchos roleplay Chavales Roleplay, roleplay A full con suscriptores Así que quiero crear Un clan bastante tocho Así que todo el mundo Que quiera Venirse a este proyecto ¿Vale? Pues bienvenido sea Lo que vamos a hacer Una organización De sicario No, de mercenario Prácticamente lo mismo Vamos a ir en escuadrones A por gente que tenga Precio por café Por la cabeza Y vamos a reventarles Básicamente Fácil Sencillo Para toda la familia Eh... ¿Dónde está la estación Del planeta este? Está un poquito para allá Nos ha sacado un poco lejos Despacito Vamos a ir a ver Ves para allá Como podéis ver Cada planeta tiene Su propio clima ¿Vale? Este ahora mismo Estamos como en una Tormenta de arena Está muy guapo Y esto es otra luna ¿Vale? O sea Os recuerdo que esto Es otra luna Mira vamos a poner esto Seguimos en el En... Crusader Que es el planeta gaseoso Este es otra luna Venimos de aquí De Hiela Hasta aquí Pero es que mirar el mapa ¿Vale? Mirar el mapa ¿Cómo es? O sea Todos los planetas Que hay Todas las lunas Que hay Es que es una pasada Ahí plané Mira este planeta Tiene cuatro lunas más Tal Es una puta flipada Es una fumada ¿Podemos ir al sol Y meternos en el sol Y nos quemamos Tío? Creo que no ¿Te imaginas? Estaría guapo Aquí estamos llegando Aquí es donde Tienes que venderlo Ajá ¿Y qué pasa? ¿Se te marca o algo? ¿O qué? No Más o menos sé Por donde Todo quiere venderlo Pero tú es que ya te lo sabes Todo ¿No? Todo esto ya Uy Mierda No he aterrizado bien Vamos a ir para la parte de atrás Ábrete Sésamo Ábrete Sésamo Me gusta que estas sean Que no hace falta pulsar A ver Abro esto Ya se ha aterrizado ¿No? Ah no Está se ha aterrizando A ver No ya se Ya está Ya está Mirad chavales ¿Veis lo que os he dicho Antes del tema de la gravedad? Mirad Pa Y si te empiegas un salto Y vas por mucho más lejos Puedes ir dando saltos Como Saltimbanky Por cierto Mirad la puta nave Que ahora sí que se aprecia Guay Aunque antes también La previste La apreciaba guay Pero bueno venga Vamos aquí dentro A ver si es que estaba bugueado Y no te dan O es que llevaban los paquetes Pero estaba bugueado Y no se veían Normalmente se ven los paquetes Vale chavales Vamos a quitar el chat A tomar por culo Chat fuera Gracias Venga tú Habrá Habrán planetas Que te puedas quitar El casco Y otros que no Con atmósfera Claro Depende Depende Es más Está el planeta tierra Vale metido Lo que pasa que no está En el sistema este Que está Porque este sistema Tiene como un todo incluido Pero Tienen pensado meter Nuestra vía láctea Tienen pensado meter Todo 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 Todos los sistemas Así mazo de sistemas Y está la puta tierra Tengo unas ganas De que metan la tierra Quiero ver la tierra En modo avanzado Que te deja vender Pues no Aquí no me deja ¿Por qué? Aquí no me deja Hay que buscar otra Hay que buscar otra ¿Esta tiene para comprar o qué? Tampoco Es que depende De que estaciones Te dejan Y no Y esta que tiene Depende de la mercancía Esta no tiene nada Esta no tiene nada Es para PVP Esta es para vender El gafre Ya está Esto por hacer El gafre Ya está Pero bueno En teoría Compras algo Vas a otra estación Lo vendes Así de simple Igualmente ya hemos comprado antes Ahora falta Lo vendes Y si no No ha gastado Tampoco nada Así que Bueno he gastado algo Pero Tampoco era mucho Así que Si lo pierdo Nos hemos vuelto Para la luna de hiela Porque vamos a ir a una estación Que hay allí Enfrente Vale Y vamos a vender La carga Básicamente Mira que guapa Es que Qué graficazos Tiene este juego Saltamos En el F4 También se ve El supersalto Si 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 Se ve como si te parases No 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 se ha visto El supersalto En el F4 Ha quedado feísimo Se ha parado la nave Y de repente Hemos aparecido En un campo De meteoritos Súbete a la torreta Súbete a la torreta Tenemos contacto Eh voy Eh voy Eh como era Como me salía de aquí Voy voy Si yo no veo a nadie Como los ves Porque yo soy el piloto Los veo desde aquí Ya estoy yendo eh Tú que no se abre Tú Puertas están defectuosas Tío Eh como se subía la F Venga Puta animación De mierda No nos dispara ¿No? O si Si, si, si Es que yo no veo el daño de Vale ¿Dónde está? Lo de adelante Lo de esto también Es una cosa roja Es un triangulito rojo Sinceramente no lo veo Hostias ¿Dónde está? Un triangulito rojo Es que si no Bajas un poco Yo solo veo arriba Que solo veo por arriba Vale Voy a intentar bajar Voy a por otro Dale al 3 Dale al 3 Y te marcará un objetivo Vale, vale Ya veo Veo para donde Estás disparando ya Pero como lo veis Fortale, dale Yo no veo a nadie Es que no me lo pones A la vista, tío Te sube demasiado la nave Es que yo tengo que disparar Mis cañones principales Son más poderosos Que el tuyo Pues es que yo no veo a nadie No sé Eh, ahí veo gente Mierda Te has ido Tengo muchos daños Te has ido Te está yendo No tengo ángulo de nadie Vale, pues dale F4 Y al menos Disfruta de las pistas No, tío Yo quiero pelear Veo el triángulo ¿Ves? Es que justo Cuando vea el puto triángulo Te subes para arriba Y ya no vea a nadie, tío Claro Tengo que girar Es que yo también puedo girar Es que soy yo No se están dando los motores Tú Yo cubro todo el rato detrás Vale Uno menos Tengo una torreta dañada No veo a nadie aquí Contra Vale, aquí sigue Buah, es complicadísimo Apuntarle con la torreta esta Y más a un centro de copiloto Venta de copiloto Si quieres Para que Entonces no sirve de nada No puedo disparar ni nada Al menos si aquí voy disparando Los locos Y un niño Alguno con un niño Porque puta Pero que eso No es lo que eso Son jugadores Son en el francés Son piratas Ah, vale Vale Solo en el francés Vale, vale Que eran jugadores Son jugadores Que ya no se hubieran Trifollado Depende ¿Ves este tío? De delante Ahí, dale, dale No se me marca En plan ¿Cómo sé si le estoy dando? Dale al tres Dale al tres Al tres ¿Cómo sé si le estoy dando? Vale Lo marcas O sea Le pones el ratón encima Y le das al uno Ahora Vale, vale No me he salido No sabía eso Me estaba disparando A ciegas Ahora es más fácil Es otra vaina Eso sí No paras de cambiarte De lado Tío Arriba para abajo Vamos Se va quedando Ya Seguro menos Queda el último Vale, te lo dejo a ti Lanzo un misil No puedo dispararle Hombre Si yo soy Novato Ante más carretas Como me lo dejes A mí no revienta la nave Bien Ya está Bien hecho Ah, por cierto Vamos a salirnos De esta torreta Porque quiero enseñar una cosa En estos meteoritos Puedo estar En plan Se puede subir uno Al meteorito Vamos a probarlo Acércame a uno Por la parte de detrás Que salto Te lo juro Acércame a uno Así en plan A ver No tengo ninguno A la vista Yo sí No te preocupes Vale Veo uno gigantesco Detrás Pónmelo Para que pueda saltar Por detrás Pero claro En los meteoritos No hay gravedad Chavales O sea No, claro Vas a flotar Vale Quédate aquí Espera Espera Ya me tiraba Te has ido Te has ido Te has ido A la China Te recojo Tarea Estoy avanzando Tío Sí Pero al no haber gravedad No podemos Andar prácticamente Es que ahora no puedes caminar ¡Eh! Me ha fusionado dentro ¿Qué pasó? Todas las metió dentro No sé qué pasa Te vamos a dañar un motor SOS SOS Fuera de coñas SOS Oh, qué guapo está ese planeta Ah, no, pero si esto ya le... Esto ya le... ¿Dónde estás? No te veo Es que aún no lo han visto En el vídeo Eh, estoy aquí ¿Dónde saqué? Pues no lo sé Le fano no lo sé, hijo mío Ah, vale, ya te veo Sí Qué guay Mirad, chavales El sistema de daños Vale, es visible Vale, toda la... Toda la nave es física Veis que salen como unas pequeñas chispas Eso es que está dañado el motor Igualmente si nos parten una ala Se rompe literalmente la ala O sea, está muy... A ver, quédate quieto ¿Por qué? Para meterme un... Ah, ¿cómo era para bajar? Mierda Estoy aquí en la caja Control, hay control Ahí Coño Oh, ya hay gravedad Te has caído ¿Qué ha pasado? Que te has caído Ah, que me he caído Vale, ya, dale Venga Vamos a vender las cosas Vale, se supone que aquí Esto está lleno de cajas ¿Vale? Lo que pasa es que se la bugue hago Al comprarlas Tavales Flipante, tío Mirar esta hermosura, tío Qué bonito, hermano Ah, sí, pa' miniatura, primo Es que flipante, tío Este juego, tío Miniaturas por doquier, tío Ah, estamos al lado Es gigantesco los mapas Es que el mapa es enorme, tío Qué locura Quédate así de lado Esta, esta va a ser la miniatura Cuidado, cuidado Ah, vale, vale Te chocas tú Esta va a ser la miniatura, tío Flipante, tío Es putamente flipante, tío Salta, vamos A ver cómo se ve el salto Salto se ve su burbugeo Mira, 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 mira Oh, esta vez se ha visto bien Se ha visto bien Esta vez, bien De los paquetes, tío Venga, pa' dentro Lo activo Vale, ya las activa tú Vamos a quitar el chat Vamos pa' afuera Dale Obviamente, chavales Si os vais a comprar este juego Necesitáis un ordenador potente Pero bastante potente además El ordenador tiene que ser pepino Yo tengo el bueno Y me va algo la... Así que imaginaos Pero también es porque Bajamos a la mesa En fase alfa Así que eso Ya hemos visto Compramos Dependiendo de cada De cada estación Los paquetes cuestan más o menos Exacto Y depende de qué sitios Puedes venderlas por más o por menos Podría decir que cada estación Tiene su propia economía Respecto a los recursos que hay Ahí habrá algunas que ganen mazo de poca pasta Porque lo consiguen mazo de cerca Pero si te vas imagínate a tomar por culo a otro planeta Cuestaban mucho dinero Para atrás Me he equivocado de pasillo Está interesante ese sistema de economía Mira, ves lo que te acaba de salir arriba No sé Que pone escort from... Sí, se lo he visto Vale, eso es que la gente a veces se pierde en el espacio Y a veces piden Que les lleves O que los recojas Así tío Sí, ¿no? Y te pagan Y te pagan Sí, te pagan Qué guapo Por llevarles al sitio te pagan Claro, es que este juego Al estar en alfa La gente no le queda otra cosa Que hacer dinero PvP y rolear Así que rolear Aunque no sea un juego en plan roleplay Pero la gente rolea, tío ¿Qué es esto? Ah, esto es para comprar y para vender, ¿no? Exacto Pero no hay nada para comprar aquí Bueno, claro Eh, ya está, la vendida Habrá algo para... Vale, voy a intentar Voy a intentar comprar otra cosa Voy a intentar comprar otra cosa No, no Lefar, tenemos que hablar una cosa Cuando hablemos uno, el otro se cae Porque si no, esto... Esto va mal, ¿eh? Ya Oye, visto que cada vez tirado tiene este hombre O sea, se puede hablar con él ¿Qué tal, coño? ¿Esto qué es? Me he quedado pillado Ahora, ahora Vale, ya está vendido Dame dinero Dame dinero Tío Parame Que te hago un motín y te robo la nave Vale Ostras, claro Vale, es que para pagarte Primero tienes que unirte a mi misión Y no te has unido Esto... No lo sabía, es que esto lo metieron Esto lo metieron en el último Muy bien Esto lo metieron en la última actualización No me acordaba Bueno, Alefa, ponte Vamos para tu nave y vamos a acabar el vídeo De primer contacto Y me voy a poner ya fuera de camas Fuera de camas Fuera de camas Fuera de camas Toma Toma Me cubro, eh Hostia, se puede ver el cardio Toma En la boca Toma Tengo el cardio por los aires Venga, ya Qué guapadate Chavales, sé que ya había acabado el vídeo Pero quería enseñaros esto Estamos haciendo un viaje a 30 millones de kilómetros Y voy a pasar pegado al sol, vale Básicamente Y quiero que veáis cómo es el tema de ir pegado al sol Vale, puedo girar esto, vale Ahí está el puto sol, vale Sol del sistema O sea, tú cuando te mueves en el hiperespacio este, vale En el supersalto De verdad estás cruzando el mapa No es que sea un teletransporte que no te ven los jugadores Es más, antes hemos visto como un Ojo, he llegado como a un lado oscuro Hemos visto como un jugador estaba haciendo un hipersalto a otro planeta o lo que sea Y se ha vido a la china, mirad chavales ¿Veis? Aquí está el sol Pues cuando lleguemos un poco más para allá se va la mierda Pero es que literalmente es el sol O sea, ¿veis? Estamos llegando aquí al puto sol Vamos a cruzar en nada cerca Y está muy flama esto, chavales Es un juego de verdad que merece bastante la pena Así que os lo recomiendo mucho, mucho Estamos pasando ya por el sol Toma sol Menos mal que ya no voy a tener el sol de frente hermano Porque es que me estaba tocando la polla de una manera Y ahora sí que sí, me despido con esta pedazo de imagen en el hiperespacio Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo